Cuando te sientas así, toda cabizbaja, métete al internet, busca algo, busca motivaciones, busca videos, métete al YouTube, a algo, algo para que tú sola te levantes la autoestima y cada que te la vuelvan a tumbar, porque sí, siempre va a haber alguien que te va a tumbar esa alta autoestima, siempre vamos a caer otra vez en la depresión, pero no se trata de cuántas veces caiga en la depresión, sino de cuántas veces saliste de ella, cuántas veces no te dejaste vencer. Yo por eso me dicen, eres defensora de la mujer, yo no soy defensora de las mujeres, las mujeres no necesitamos que nos defiendan nadie, hacen cabronar a tu vieja para que veas quién va a necesitar la ayuda y el apoyo, cabrón. ¿A poco no? Porque las mujeres somos fuertes, señoritas. Somos fuertes, pero no nos queremos dar cuenta. Siempre el vato piensa que porque estamos casadas con él, necesitamos que nos mantenga. Ahorita muchas mujeres mantenemos a nuestros vatos. Yo mantengo a Rigoberto, a lo mejor tu vieja no te mantiene, pero ya la mandaste a vender abón, ya vende aceititos, ya vende un chorro de cosas. No creas que es para ella, es para ayudarte a ti porque no puedes, porque el vato ya nada más se siente un poco agobiado y ya se enfermó, está malo, internao. Imagínate si supieran todo lo que pasa a uno, porque ellos son el sexo fuerte, yo no sé quién les puso el sexo fuerte, ha de ser un vato sin que hacer que dijo eso, porque no aguanta nada, ¿eh? Un vato, una gripa lo tumba, ¿a poco no amanecen mocosos y ni siquiera te dicen ando malo? Les gusta que les adivines, ya desde que se levantan ahí están en el baño. Hasta que vas y le preguntas, ¿qué tienes? Ay, no, me ha tocado el malo. Pues será porque ayer te mojaste cuando llovió. No, no, ay, güey. Márcale a mi mamá. Márcale a mi mamá, nomás asustando gente, cabrón. Si tu mamá ya está grande, ¿pa qué la asustas? Pero ahí está. Márcale, mamá. Oh, mi sema dice que ya me chingó el COVID. Pues si no saliste, nada más que ayer, ahora para el COVID son varios días, con síntomas y todo, tú apenas empezaste, es un resfriado. Oh, no, esto es otra cosa. Ay, güey. Chécame el oxígeno. Traes 98, estás oxigenando bien. Va a estar fallando esa madre, ¿por qué? Háblale a los niños, he perdido para verlos. ¡Ay, ridículos! Con un día que andan mocosos, porque ese es el pedo, ahorita todos nos estamos traumando también. No te puede dar moco, no te puede dar nada porque ya es COVID. No, o sea, el COVID es lo que anda ahorita, pero ya existía la gripa, ya existían las alergias. O sea, yo soy alérgica de por vida, para siempre. Siempre traigo como son los ojos, ando mocosa. Soy una máquina de mocos, les digo yo, porque me limpio y siguen saliendo, y limpio y siguen saliendo. Ando con roña de repente, dependo, y cuando me tocan hoteles con alfombras y ando así, y amanezco de, ay, te voy a bocosa, y yo a día de hoy, fíjate, así. ¿Y qué hago? Pues a tomar medicamentos. Hasta me puse el chalen ese de los ajos, ahí me tiene el otro día en un hotel con ajos así, y que le quité un hilillo de moco, nomás que me salió. Y le dije a Rigoberto, pero Rigoberto, ya, eh, y no has dejado nada, tú, de herencia, ni nada. ¿Cómo va a estar este pedo, Rigoberto? Primeramente, Dios, yo regreso a la casa. Primeramente, Dios, cabrón, gracias por tus deseos. No, pero hay que estar preparados, porque no, no, no has hecho nada, ¿verdad? Pues no te voy a decir si ya hice herencia o no. Digo, pan, me digo, dinero pedorro que me dejaste con todos los gastos que me haces hacer, pues no creo que nos quede mucho que repartir, pero pues es mi problema ese, no te tengo por qué decir qué tal si me matas, cabrón, para quedarte con la herencia. Por eso, bueno, tú sabes, como que era, este, cualquier cosa me hablas. Fíjate, nomás así, de rato me empezaron a hablar mucha gente, todos mis familiares, que estás mala, que estás mala, fíjate, asustó a todos el cabrón. Esa alergia, y ni siquiera fue por preocupación por mi salud, sino para que me dijeran todos que si tenía yo mis papeles preparados. Fíjate, nunca me había sentido yo tan agobiada con papelería. Hasta a mis hijos les dije, ni esperen nada, cabrones, no les voy a dejar nada. Y una vez les digo, porque hasta tus hijos te pueden chingar por quitarte algo. Cometí el error de decirle a mi hija, la mayor, a Yuridia Junior, esta casa va a ser tuya, hija, porque esta es mi primer casa, tú eres mi primer hija. Hace poco me dijo, ¿y cómo, para cuándo me la desocupas? Fíjate, así me dijo. Está cabrón, ya ni en los hijos puede confiar uno. Yo me acuerdo que yo antes platicaba con mamá, no le entendía, porque ella estaba más grande y tenía sus problemas de pareja con papá. Pero yo la escuchaba, ahorita ni los hijos te oyen. Ahorita todos los hijos se basan. Yo platicando con Yuridia Junior, no es que no sé qué hacer con tu papá. Porque es que mira, yo por más que hablo, hija, y para que te fijes tú también, no te emociones con el primer cabrón que te encuentres. Busca más, mira, te prefiero Huila que Mensa, ahí, aguantándote. Tú dale, vuelo a Leilacha, al cabo eso de la virginidad. Pues el que te quiera virgen, que te ponga veladora y se acabó. Pero tú no te vas a pendejar como Luisa. Y yo, fíjate, yo dándole mis mejores consejos. Volteo, ni atención, me estaba poniendo, estaba en su celular. Y yo, ¿qué es eso? Ah, son para mi Insta. O sea, ni siquiera te ponen atención. Ya ni Rigoberto, no, Rigoberto es niño, está peor. No, a ese le digo, mi hijo, por favor, de perdido, ayúdame. Mira, yo me canso. Apenas acabo de trapear y ella, mamá, ¿quién no me está regañando, mamá? Ya te asistan, ya no le dije nada, porque se encabronó. Y luego, ¿ya perdí por tu culpa? Porque estaba jugando en el exbóspedo, riada, salí, ya no le dije nada. Cada que te sientas que la vida no está como que muy bien contigo, que sientas que toda la gente está en contra de ti, que la vida no te ha sonreído, solo recuerda que tú elegiste estar aquí. Lo que estás sufriendo, tú lo elegiste. Estás batallando con tu vato porque tú te casaste con él. Estás batallando con tus hijos porque no te pusiste el dispositivo. Y te la creíste esa de que no, es que no siento igual. No es por Huila, es por buena gente. Estás batallando con problemas económicos porque le quieres tirar al millonario cuando no tienes dinero y te andas comprando cosas que no te alcanza el dinero, pero a huevo lo quisiste tener. Te endrogaste, ahí estás debiendo tu iPhone 12 con tres cámaras. Ni lo sabes usar, nomás lo usas para el WhatsApp y para el Facebook. Pero traes iPhone 12 y lo debes. Y ahí estás mortificada que te lo van a quitar. Todo lo que tenemos nosotros mismos lo buscamos. Así es que cada que te sientas que ya no puedes más, recuerda que tú lo elegiste, pero que también eres una guerrera, eres una chingona. ¿Por qué? Porque fuiste ese espermatozoide que se chingó ese óvulo. Y cuando sientas que ya no puedes con tu vato, piensa, si me chingué a millones que venían conmigo, que no me chingue a este cabrón. ¡Diosito me los bendiga! ¡Diosito me los bendiga!